Debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, los hábitos de compra se transformaron. Por primera vez en la historia, los ingresos de e-commerce superaron la barrera de los 5 mil millones de dólares. Al comparar las transacciones de enero a julio de 2020, frente al mismo periodo del 2019, se detectó un aumento del 62%, con un incremento del 49% del valor de las ventas. El diario La República, Black Zip y Bitex realizarán el foro Black Zip, reporte de industria e-commerce en Colombia 2020. La cita es este 12 de noviembre a las 10 de la mañana a través de nuestra plataforma digital. Los invitamos a que interactúen a través de sus redes sociales con el numeral e-commerce en Colombia, numeral Foros LR. Para inscribirse al evento lo puede hacer haciendo clic en el banner ubicado en la página web del diario La República o nos puede llamar al 422-7600 opción 3. Los esperamos.